Un camino que en realidad se disfrute. Y también esta parte de lo que haces en realidad es el sentido que tú quieres o es el sentido que te hicieron creer que tú quieres. Encontrar tu habilidad y explotarla. Encuentra tu poder y explótala para que seas mejor haciendo esto. No quieras ser alguien más ni algo más, ni enfocarte a un dios. No explota lo que tú tienes y enfrenta. Para tener fe. O sea, lo habíamos manejado también así como que no es tanto. Es llamarle, por ejemplo, un dios a la persona. Inconscientemente para que ella misma sepa que sabe. Que sabe que lo va a lograr. Que se refugie en ella misma pero llamándole dios. Y hay un poquito. Pero es así como, ¿qué hace que sigas, que te sigas, que te sigas aquí luchando? Que tengas una causa que te identifica, ¿no? Yo lo tomo por ahí. ¿Cuál es su sentido? Como tu razón de vivir. No sé esto. Hasta luego. Busca tu habilidad con sensibilidad. Para, para, no renunciar a nada. Vive con impetú. No excedas en egolatría. Acepta la diversidad. Así se arrozó negro el día. Déjate llevar el corazón cristal. De la tierra su consejo siempre te dará. Mi camino tiene una razón. El hecho de acción es señal de un corazón. La finalidad de mi andar me lleva a volar. Saber dónde mirar y cómo degustar. Mi forma de pensar me enseña a disfrutar. El conocerme aún más me manda a observar. Sonreír, conversar, gritar, llorar. Conozco mi debilidad. El proceso de capacidad me suele caracterizar. Inicia a desencadenar mi fuerza esencial. Mirando la señal me necesito a filosofar. Ponerse a pensar es la clave del andar. Comenzar una vez más te puede ayudar. Saber dónde hablar y dónde escuchar. Un poder personal tiende a encaminar. Saber accionar la esencia espiritual. Cuéntate por la vida atrapado, confundido, olvidado de tu verdadero objetivo. Deja de buscar en los demás la respuesta de tu verdadero sentido de vida. Busca en ti, busca aquí, busca ahora. ¿Para qué dejar para mañana lo que puedes hacer hoy? Todo lo que necesitas está en ti, está aquí. Siéntete, disfrúntate, relájate y piensa en ti. Experimenta lo agradable, lo desagradable. Lo que te confunde para demostrarte que incluso en llamaradas. Consciente puedes estar. Nadie tiene la culpa de tus propios errores. Ahora mismo te doy un consejo. Tómalo o déjalo, es responsabilidad. Busca tu destino, conócete a ti mismo. Encuéntrate, amate y regresa a estar contigo. Amor por una causa que te identifica. El sentido de la vida, voluntad auténtica. Amor por una causa que te identifica. El sentido de la vida es tu visión auténtica. Amor por una causa que te identifica. El sentido de la vida, voluntad auténtica. Amor por una causa que te identifica. El sentido de la vida es tu visión auténtica. Cada mañana abrir los ojos e intentar despertar, buscar respuestas en mi día a día Parte de mi filosofía, examen de vida, luz que encamina incansable en el estrecho de esta senda Conciencia prana y existencia, alineación de karma y dharma en el sentido del empuje de mi voluntad Mucho más hechos que simples palabras, mucha más seducción en esta hermosa isla de la calma Profundidad al caminar, se hunden mis pies en la arena, no pesan tanto las penas cuando lo piensas Profundidad al andar, se hunden mis pies en la arena, no pesan tanto las penas cuando perdonas Yo vivo y muero por un ideal, conducirme libre con amor y justicia Yo vivo y muero por un ideal, recordar el sentir del respeto y la esperanza Yo vivo y muero por un ideal, conducirme libre con amor y justicia Yo vivo y muero por un ideal, recordar el sentir del respeto y la esperanza Yo vivo y muero por un ideal Conducirme libre con amor y justicia Yo vivo y muero por un ideal ¿Tú qué hiciste para reemplazar a eso? Toma tu responsabilidad y no te claves tanto en tu dolor Ajá Aplicarme o seguir sufriendo Exacto, o sea, te estás dejando de tu vida jodida Pero ¿qué estás haciendo? Sigues ahí, tú lo elegiste Tu destino es el que tú elegiste No me hagas otra zona Ajá, no tomarlo literal Llegó a donde llegó y triunfó porque el señor es un verdadero arquetipo La realidad es lo que tú quieres ver O sea, esté de acuerdo yo o no Es lo que tú quieres ver Sí El sentido de la vida Es haber vivido O sea, esté de acuerdo yo o no